Bueno, pues bienvenidos todos al coloquio, es un placer contar hoy con la participación de Manuel Domínguez de la Iglesia, Manuel ingresó hace poquito al instituto, él nació en España, se doctoró en Sevilla, no, estudiaste en Sevilla, luego te doctoraste en Sevilla y luego es un postdoc en Mérgica y también en el curante de Nueva York, entonces bueno, él se incorporó al instituto hace relativamente poco, es un placer tenerlo aquí, Manuel de la Iglesia. Bueno, muchas gracias Mónica y el Néstor, organizador del coloquio por esta invitación. Y bueno, cuando me invitó a dar el coloquio Mónica, el profesor electrónico, me vino al recuerdo la charla de Nati, que fue en el 1 de abril, pensaba que era una broma, porque uno en abril era el día de los santos inocentes en muchas partes del mundo, pero no aquí en México. Aquí no. Y entonces cuando me dice esta fecha, que era el 13 de abril, el 13 de mayo, resulta que veis martes y trece, y martes y trece es un día reconocidamente como el mundo a la suerte, en España por lo menos, en México no sé si será así, pero bueno. Pero por eso te invitamos para conjurar la mala suerte. La mala suerte, sí. De hecho es curioso donde proviene la mala suerte, que no ahora es mi trece. El trece proviene de los apóstoles, de Judas, del Perseal, etc. Pero el martes no tiene varias lecciones, por lo visto que recuerda el nombre del martes, el lío de la guerra, la destrucción, todo ese nombre, esto es de mala suerte. Pero hay una anécdota que leí de por qué era martes, era porque el martes en mayo precisamente, y me acuerdo en 1953, cuando cayó Constantinopla, y precisamente ese día fue el, como, de muy mala suerte, ¿no? La caída de Constantinopla fue una debacle para la civilización cristiana, ¿no? Bueno, vamos a hablar de nuestra temática ahora. Y, bueno, esta es la titula de la charla, y este trabajo, es, básicamente, solo los últimos tres años, no completo, de la gente, pero, eh, se trabajó con mi director de tesis, Antonio, Antonio Durán. Y, bueno, básicamente, eh, lo que vamos a estudiar, vamos a hacer, eh, este es el outline, una buena introducción sobre qué son los primeros cronobonarios, ¿no? Y cuáles son los clásicos, y se van a diferenciar básicamente en dos, en discreto y continuo, ¿no?, dependiendo de cómo es el, el, el espacio. Y, luego, introducimos lo que se llaman los polímeros de Kral. Los polímeros de Kral, eh, inicialmente, los polímeros clásicos, los polímeros clásicos, va a ser, eh, va a tener la propiedad bispectral, que significa que va a ser la autofunción de los operadores. Uno va a ser discreto, y otro va a ser continuo, o diferente, en discreto, en este caso. Bueno, bueno, vamos a, vamos a, vamos a, luego vamos a ver, eh, lentamente estos ejemplos. Entonces, los polímeros de Kral son también polímeros ortogonales, pero, digamos, su segundo operador, diferencial o indiferencia, puede tener un orden mayor que dos. Entonces, eh, y pueden ser también discreto, continuo, etc. Entonces, una vez que introducamos esta, esta, esta pequeña introducción, vamos a centrarnos en la metodología de la cual, eh, hemos construido, eh, una, digamos, de manera muy general, familias de polímeros ortogonales, que somos dos funciones de operadores de órdenes mayores de dos. Básicamente, son tres partes en esta metodología. Una es, eh, lo que se llama la teoría de los T operadores, que lo explicaremos ahora, que básicamente, lo que hace es construir un tipo de polinomio, a partir de clásicos, y, eh, construir también, explícitamente, el operador diferencial, eh, con el, tal cual son dos diferenciales. Esta metodología, eh, tiene mucha libertad, y van a haber ciertos polinomios, que van a ser arbitrarios, donde quiera, y entonces van a haber una, eh, selección de, de polinomios, que concretamente, van a hacer que esos polinomios, así construidos, van a ser ortogonales. Esa va a ser la segunda parte de, eh, de, de la metodología. Cómo escoger esos polinomios de tal manera que hay ortogonales. Y tercero es, eh, cómo identificar esa medida. La medida con la cual esos polinomios son ortogonales. Y, bueno, tenemos que, también, que, básicamente, va a tener una estructura parecida, o, bueno, eh, como otras formaciones de las, de las medidas clásicas. Y, por último, veremos, o nos centraremos en estos tres ejemplos, eh, Charlie Hermes y Crabtree, que son polinomios clásicos discretos, o variable discreta, y también, al final, eh, 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 nos centraremos en, en, en los polinomios de Laguerre, que son con variables lógicas. Bueno, entonces, eh, en el espacio en que se trabaja es el, 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 el básico, el L2, con respecto a una medida, una medida positiva, que vamos a suponer que está soportada en la recta real. Esta medida S puede ser continua, puede ser un intervalo, puede ser un conjunto diferente de puntos, con los números naturales, y, bueno, en general, eh, esta S también puede ser, eh, eh, también puede ser cualquier, cualquier espacio, cualquier curva, en el plano con trezo, eh, de varias dimensiones, dos, tres dimensiones, eh, eh, tiene mucha libertad, ¿no? Hay muchas, muchas cosas detrás de él. Pero, nos vamos a fijar solo en el caso en el que estamos en los números reales. Eh, dentro de este espacio LELOF, es, se define de manera observar el buen producto interno, y, eh, sabemos ver, para que, eh, una función, esté dentro de LELOF, pues, tiene que simplemente tener una máquina. Eh, en el caso en el que esta medida se ha eh, eh, continua, eh, pues, simplemente la, la integral entre el intervalo correspondiente. Sin embargo, cuando aparezca una medida discreta, normalmente, eh, se describe como, eh, suma de letras de NERAC, eh, eh, asociados a puntos discretos. Entonces, la interpretación de esta medida, en el término de la integral, en el sentido de que es distribucional, normal, pues, simplemente evaluación de las funciones de los puntos de esos discretos. Eh, eh, en polímeros ortogonales, pues, hay, eh, polímeros continuos, discretos, a veces son combinaciones de unas de dos, ¿no? Como veremos en, en el, en el último ejemplo de la ley. Bueno, entonces, en este espacio LELOF, eh, vamos a construir un sistema de funciones ortogonales, eh, como, pues, de manera sexual, como, por ejemplo, Granitín. Y, eh, el sistema más sencillo de funciones, dentro de un espacio de funciones, pues, son los polinomios. Entonces, diremos que un sistema de polinomios, en el cual cada uno de los polinomios tiene grado N, va a ser ortogonal, pues, va a ser ortogonal, pues, va a ser ortogonal con respecto al producto interno. ¿Vale? Si N es, si es un diferente, dos grados, pues, la valoración de la integral es cero, y si no podrían ser distinto a cero. Porcelana. Bueno, entonces, eh, estos, eh, hay, en teoría general, para cualquier peso que cojamos, eh, no, no hay distinción, todos estos, siempre estas familias siempre verifican una relación de recurrencia a tres términos, que es a él. Y, eh, lo que te dice es que existen precisamente sucesiones a sub n, b sub n y b sub n, ¿vale? En el cual las sub nifesiones son distintas de cero, y las lesiones son reales, y con valores iniciales de los polinomios, no, de esta manera. Tal que, eh, los polinomios verifican esta ecuación en diferencias con respecto a las variables discretas en n, en cada ejemplo de los múltiplos naturales. Aquí tenemos otra variable que va a ser la etis, que depende, pertenece a esa que va, puede ser continua o discreta. Entonces, eh, esto es, eh, muy fácil probarlo, simplemente, viendo esta, esta función x de tn, extendiéndola, expandiéndola a la teoría de los polinomios hasta tn más sub, es fácil de ver que los coeficientes, eh, por detrás del n-1, van a ser todos cero debido a la ortogonalidad, que es una propiedad muy sencilla. Bueno, eso significa que si ponemos en forma vectorial estos polinomios evaluados, y, eh, vemos este operador en diferencias, que digamos un operador en diferencias de orden 2, resulta que, este, esta familia, la pn, va a ser autofunción con respecto a esta matriz tridiagonal, que se llama la matriz de acoso. Eh, y, eh, el autobalor, nos va a ser independiente de la variable discreta n, por lo que dice que, en cuanto sea el s, el discreto, pues el discreto también puede ser continuo. Entonces, esto es una característica que, eh, eh, caracteriza a todas las familias de polinomios, siempre van a ser, eh, autofunciones de estos grados. Con lo cual, automáticamente, si queremos una familia, un peso, cualquiera, y calculamos los, los polinomios de la ortogonal, automáticamente va a ser ya una, va a haber un operador para el cual son necesarios. De hecho, también el resultado contrario también es cierto. Es decir, si nosotros consideramos una familia de polinomios cualquiera, que verifiquen esta relación de recurrencias, entonces, automáticamente, esta matriz de Jacobi, diagonal, tiene asociada una medida para la jugada de polinomios o autobalor. Porque se llama el problema espectral o el problema del trabajo. Bueno, eh, esto es, eso es para cualquier familia, ¿de acuerdo? Y hay ciertas propiedades que son generales para los polinomios, como, bueno, la columna de Cristóbal de Agú, o incluso comportamiento de los cero de los polinomios, hay una teoría general del polinomio. Pero bueno, para, digamos, clasificar o escoger, digamos, los, las familias más importantes, normalmente, se, eh, imponen una, una condición extra. Y esa condición extra es que, eh, en el caso de los clásicos, es que los polinomios verifiquen cierta ecuación diferencial o en diferencias con respecto a la variable X. Entonces, primero, en el caso continuo, eh, esa, esa, eh, condición extra es, eh, intentar buscar familias que, eh, que, eh, no solo sean monoconales, sino que, eh, verifiquen esta ecuación diferencial de segundo. Donde este sigma es un polinomio, es una ecuación diferencial muy sencilla, un polinomio de grado no mayor que 2, el tau que viene aquí es de grado 1, y este, eh, autovalor es independiente de grado de la X. Entonces, si encontramos familias así, automáticamente estas familias son 10 espectrales, 7, 2 gradas, en la media COVID, y el diferencial. Entonces, ya este problema lo resolvió Kockner en el 29, y determinó que, básicamente, hay 3 familias, eh, con medidas positivas para las cuales son autogonales. Una es la familia Dermit, que está relacionada con la distribución gaussiana, y esta es la potente diferencial, con un cociente ID1, esta es quizá la más sencilla. Otra es la de Laguer, que es, eh, está, eh, soportada en, en la semirexca real, en el cero infinito, y está relacionada con la función gamma, o la distribución exponencial, y por último, la distribución, la familia Dermit, que tiene este peso de ortogonalidad, está soportada entre cero y uno, puede ser cualquier intervalo, cualquier intervalo finito. Y con ciertas, eh, parámetros libres a otra regla que tiene que ser mayor o menos o menos. Entonces, básicamente, esta clasificación se basa en, eh, cuál es la elección del coeficiente Lidl, del coeficiente diferencial. Si es constante Dermit, si es con X, Laguer, y con dos soluciones, pues, tenemos la familia Dermit. Hay otras familias que también, digamos, son clásicas, pero no, no, a lo mejor no tienen, por ejemplo, eh, no tienen la medida positiva, como en el caso de las funciones de BS, los problemas de BS. En el cual, verifico una cosa de diferencia de la coeficiente Lidl, de X al cuadrado, pero, eh, no está considerado dentro de estas familias porque la medida, eh, no está soportada de la resta real, si no suele decir colombiano. Bueno, y en el caso de las familias clásicas, pues también hay una clasificación, eh, donde se impone ahora, que es, eh, la clasificación es que, eh, pues los polinomios les satisfagan cierta ecuación en diferencias, de orden 2. Para eso introducimos esta notación de delta, mayúscula, que, eh, simplemente esta delta y esta nabla sustituyeran lo que es la derivada con respecto a X. Pero ahora, como X va a ser una variable discreta, necesitamos, eh, necesitamos esos operadores de labos diferenciales. Entonces, haciendo esta combinación, tenemos esta ecuación en diferencias, de orden 2, eh, donde es exactamente el problema, ahogar todas estas familias, eh, clasificar todas las familias que verifican estas, estas familias diferentes. También se puede notar esta notación, eh, mira, del shift operator, eh, simplemente desplazar la función J, y, eh, esta ecuación es la misma exactamente que esta, simplemente operando la nabla y la delta, y se convierte en esta de aquí, donde es exactamente, exactamente la nabla. Bueno, entre las familias clásicas, eh, hay ahora cuatro familias clásicas. Una es la de Chavier, que, eh, está relacionada con esta función peso, que es básicamente la distribución del patón. Y la ecuación de diferencias es esta de aquí. Es, eh, bastante sencilla. Y tiene autovalor lineal. Esta de Meissner, eh, este es el peso de ortogonalidad, que está relacionado con distribución de Pascal. Eh, esta anotación de aquí, la que pone un paréntesis y un subíndice, eh, lo que denotas es el símbolo de Pochammer. Y estos polinomios, que los denotan en n, con dos, ahora dependiendo de dos parámetros, a veces, pues, esta va a ser la cuatilomio diferente. Bueno, observamos que el, el soporte, de la ortogonalidad, está entre los números enteros, ¿vale? Y son, son todos, es un soporte infinito, pero son todos diferentes. Eh, eso es lo que hay frente a estos dos ejemplos por los dos siguientes, eh, eh, tienen el soporte finito. Uno es esta familia de Crapsho, que, 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 que básicamente es la distribución binomial. Y otra es la familia de Kant, eh, eh, que está relacionada a la distribución inferiométrica, que es esta de aquí. Y, eh, eh, aquí están las dos, eh, ecuaciones en diferencia. Eh, de segundo que está acá. Bueno, y también observamos que, de todos los treinta efectos, por lo menos los discretos, eh, las tres familias de Crapsho y las, y las de la salida de Meyser, esperamos que su autovalor es siempre lineal, ¿de acuerdo? Pues a partir de ahora vamos a centrarnos en, eh, o en la metodología, en, eh, familias que tienen un autovalor dado lineal, ¿de acuerdo? Eh, porque, bueno, en el caso de Ham o de Jacobi, el autovalor va a ser un polílumbre cuadrado. Ok, bueno, pues esto con respecto a las familias clasicas, que son bispectrales, las dos, tienen sus propiedades, tienen sus aplicaciones. Ahora consideramos los polílumbre de Crapsho, que, eh, el objetivo que se, que, que se propuso, probable en el 39, pues es, o, ok, eh, podemos encontrar familias de polílumbre y, eh, bueno, lo, lo, lo que sí, eh, terminó es que, eh, si existiesen, deberían ser de grado par, ese, ese operador diferencial, por eso como el quinto M. Y, eh, eh, también estudió el caso, eh, el caso más sencillo, el caso en el que, eh, el peor de M4. Y determinó que el peor de M4, determinó que la, en todas las dominas tienen que ser las clásicas conocidas, eh, eh, que simplemente elevando al cuadrado al operador diferencial, se consiguió un operador diferencial de M4. Y, a parte, eh, eh, vinieron tres, eh, nuevas familias que, eh, básicamente, eran, eh, familias clásicas de M4 o de Jacobi y en la cual se añadía una, 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 una delta en uno de los extremos del intervalo. De hecho, eh, las dos familias, una era esta de aquí, más N en el tapero, otra era, eh, esta de aquí, de M4 o de Jacobi, un, más, una delta en el, en el, en el, en el, me parece. Bueno, eran, eran, esas. Bueno, que básicamente, eh, básicamente son, clásicas, digamos, ¿no? Eh, con unas, unas deltas de leal. Se le quedan simplemente unas deltas de leal. De hecho, eh, esto es una constante più, ya que durante, durante varios, muchos años, desde la década de los 80, muchos autores que han estado trabajando en este problema, como Nitterton, Rumbam, Hain y muchos otros, donde las técnicas que normalmente usaban eran los ad conditions o procesos de Daru aplicados a la matriz de Jacobi y básicamente todo lo que determinaba es que la mayoría de estos centros que encontraron eran morotogonales con respecto a eso, un peso digamos que era clásico o un caso particular, un peso clásico y se le añadía ventas de Dirac o derivadas sucesivas de ventas de Dirac, localizadas en un punto, en el punto normalmente era uno del borde, en el borde del soporte. Bueno, hicieron bastante trabajo sobre esto, pero no determinaron mucho cómo eran los pollos morotogonales y sí, algunos operadores diferenciales, pero no había, entre otras cosas tampoco, no dieron explícitamente cómo, qué estructura tenían esos operadores, simplemente calculaban, calculaban y daban ejemplos concretos, pero yo leí en cuatro, en seis, ocho, incluso algunos de orden infinito, pero no había una, digamos, una constante, una generalidad. Bueno, y entonces lo mismo se puede tratar en caso discreto, en el cual se buscan operadores indiferencias de orden de manera diferente, y que sean autosunciones de polímeros discreto. Sin embargo, este problema en el caso discreto, pues no se abordó con mucho detalle, porque hubo unos autores que demostraron que esta técnica de sumar ventas de Dirac, constantes a ventas de Dirac, al final de los puntos borde, pues no funcionaba en el caso discreto, no daban los mismos ejemplos. Entonces, sorprendentemente, hasta muy recientemente, nos falta que mi director de tesis propuso esta teoría de tres operadores, la cual empezó a, automáticamente se generaban ejemplos de este tipo, de problemas discretos con operadores en diferencia de órdenes mayores. Y en este caso, la clave para buscar estos polímeros cubenes es que sean, digamos, ortogonales con respecto a esta medida de aquí, que es una medida normalmente clásica, de las frases de orden 2, y se le multiplica un polinomio de este estilo. Entonces, f es un conjunto discreto, de índice, y se le multiplica por la medida. Entonces, esta multiplicación, con una medida, lo que se llama una reforma de Cristóbal, de una medida medida, y puede conllevar a que se eliminen algunos puntos discretos del soporte de ortogonalidad. Al tener que multiplicar por x-f, si f está dentro del soporte de ortogonalidad, automáticamente multiplicar por x-f el polinomio elimina ese nodo. Bueno, y básicamente este tipo de medidas son las que, es decir, pensando en este tipo de medidas, van a ser las que realmente van a ser las candidatas apropiadas a ortogonales con respecto a estos polinomios. Bueno, hasta aquí esta pequeña introducción, y ahora vamos a explicar la metodología, cómo construimos polinomios de polinomios, operadores, y cómo construimos también las medidas de ortogonalidad. Y para ello vemos que la estructura de estos polinomios va a tener bastante, digamos, sinetría con respecto, usando los determinantes. Y ahí veremos que la medida también va a estar muy relacionada con, digamos, el tamaño de ese determinante. Ahora lo vemos. Bueno, esta teoría es muy general, de los de operadores, y es básicamente, un de operadores que es un operador de origen, un operador diferencial, un operador del NANDA o el D, básicamente va a ser eso. Pero formalmente, cogemos un álgebra que entre operadores diferenciales es una diferencia, como la composición, y cogemos una familia, la cual sabemos que hay un operador de D para el cual son las dos funciones, y a partir de ahora vamos a suponer que el autovalor es siempre lineal. Bueno, esta es la definición de D operador, que se basa en una sucesión éxido en su N, y es esta de aquí, que es simplemente un operador en escalera hacia abajo, como hace esto, simplemente este PN lo lleva, digamos, a un escalón más abajo, multiplicado por el correspondiente sucesión. Bueno, entonces diríamos que esto es un D operador, si este D operador pertenece a la basura. Y bueno, esta definición así esclastra, pues cuando se aplica a ejemplos explícitos, pero clásicos, pues resulta que este D operador es muy, muy sencillo, debido a propiedades que tiene, propiedades estructurales de los poliomios clásicos. En particular, este es el de la GER, con el éxido en menos de menos uno, es el de la GER, este es el de Xavier, que es el operador NABLA, y en el caso del BASEMER y CRAPCHU, hay dos operadores diferentes. Uno es, digamos, una constante por el delta y otro por el NABLA. Y con CRAPCHU, muy parecido, pero al contrario, no, hay una, bueno, es el mismo, hay un NABLA y hay un delta que es el de la GER. También, en algunos casos, se puede probar, por ejemplo, en el de la GER, conozco que el de la GER si ya se ha probado, que este D operador es el único D operador que tiene los arros de la GER. No hay otro. Otros ejemplos no estoy seguro de si se ha demostrado, pero bueno, queda como un problema abierto. Y en particular, estos son los cuatro que me voy a fijar, pero por ejemplo, en el caso de HAN, los polígonos de HAN, que tienen un otro valor cuadrático, pues esos tienen cuatro diferentes, el de operador. Es decir, cuando se va al cuadrático, pues todo se complica. Bueno, entonces, el resultado que nos vamos a basar es uno de Durand, del 2013, que básicamente te resume cómo se construyen los polinomios y cómo se construye el operador diferente. Bueno, tenemos toda esta notación de polinomio, operador, operador, etc. Entonces, cualquier, si cogemos cualquier polinomio R, que no se anule los naturales, y definimos este P por esta ecuación de diferencias, con el efecto X, que es, este P tiene un grado uno más que el R. Y esta sucesión de polinomios, Q sub M, que si nos fijamos es simplemente el PN y el SI, el anterior, inmediatamente anterior, consecutivo, donde esta Q sub M es esta sucesión de acá, donde la R es esta arbitraria, y este OX es el que genera el D operador, pues bueno, automáticamente esta familia es la autofunción de este operador diferencial. Este operador diferencial, que es, que pertenece a la R. Entonces, este operador diferencial es este R, que es arbitrario, y se evalúa en el DP, que es el clásico, el que conocemos, el que se supone que conocemos. Este D es el D operador, y este P es el de la solución de ecuaciones diferencias, evaluado en el DP. Y no solo eso, sino que este D es el que indica el autovalor con el cual son protagonales. Bueno, esto es algo más bien, muy genérico, que no tiene porqué, los polinomios PN iniciales no tienen porqué ser protagonales. Es válido para cualquier, es válido para cualquier familia de polinomios que tengan esta propiedad. Bueno, entonces, el objetivo es extender, o lo que hemos hecho durante estos tres años, extender todos estos resultados para el caso en el cual el polinomio no sea solo una combinación lineal del PN y el anterior, sino generalmente cualquier número N de polinomios anteriores. Ese va a ser el objetivo. Es decir, esta va a ser la combinación que vamos a considerar, donde N es mayor de cualquier uno. Y bueno, en este caso, la aparición de nuevas sucesiones suele hacer pensar que tenemos que escoger N polinomios anteriores. Y bueno, también como cada polinomio puede tener diferentes D operadores, por ejemplo, vamos a asociar cada polinomio un D operador correspondiente, con su correspondiente suficiente. Entonces, el papel de la R anterior, del problema anterior, el papel de esta R, que va a ser un polinomio, ahora vamos a tener N polinomios. Entonces, el papel de que sea distinto de cero viene dado por esta condición. Esta condición es que, ahora, este determinante, que vamos a llamar omega manícula, que es un determinante de tipo Casolatti, que tiene la siguiente estructura. Es decir, estos son unos coeficientes que decidimos previamente, que simplemente son multiplicaciones de la G, y aquí vamos a colocar los polinomios en filas, el reúno hasta el R, y vamos a evaluarlos en N-1, N-2, N-1. La estructura determinante se llama determinante de Casolatti. Bueno, entonces, debido a esta estructura determinante, nos debe pensar también que los polinomios Q sub n, antidecritos, pues también puedan ser definidos de una manera de forma determinante. Y, efectivamente, son los siguientes. Ahora se determina entre N-1 por N-1, donde en la primera fila, ahora, ponemos los polinomios consecutivos a través de N-1, con signos alternativos. Y, abajo, pues, digamos, la equivalente a omega. De hecho, si nos fijamos en este bloque de aquí, es exactamente el mismo. Entonces, observamos que Q sub n, salvo constantes, están generados por, o en una combinación lineal, de N-1 polinomios consecutivos, simplemente desarrollando determinantes mediante la primera fila. Bueno, entonces, si tenemos extra definidos estos polinomios Q sub n así, con omega n, etc. Entonces, y también tenemos que definir ciertos polinomios auxiliares de NH, que no se reflejan en cómo es esto, pero, básicamente, es como una combinación lineal de determinantes adjuntos, determinantes adjuntos del omega. Pero, vamos, no le presten mucha atención. Es decir, el resultado principal es que, si el omega de N-1 y estas expresiones son polinomios, pues, entonces, existe un operador diferencial definido explícitamente, mediante esta fórmula, para la cual estos polinomios, pues, sub n definidos en forma determinante, son autofunciones y el autovalor, con el cual son autofunciones, se genera de la misma manera que en el problema de 2013, salvo que ahora tenemos que poner este polinomio. Mi operador diferencial tiene una estructura parecida, salvo que aparecen ahora estos nuevos M, H, que en el caso de N igual a 1, pues, son constantes, tienen una identidad, pero, básicamente, hay una estructura. En cada uno de los problemas arbitrarios, D operador y LNH aplicados al D. Bueno, y esto es una expresión explícita del operador diferencial. Entonces, esto, en general, es válido para cualquier cantidad de polinomios, pero no tiene porqué ser un error normal, como he dicho. Entonces, vamos ahora a la segunda parte de la metodología, que es que tenemos estos R1, Rn, son libres, son cualquiera, en cualquier grado, no hay distinción. Entonces, automáticamente esta familia así definida, pues, ya sabemos con este resultado que por lo menos va a ser la función de un operador, en diferencia o en diferencial. Pero bueno, a partir de ahora, en esta segunda parte, vamos a centrarnos exclusivamente en el caso de polinomios discretos. ¿Vale? Y vamos a suponer que los PN iniciales que cogemos son familias clásicas discretas como probador lineal. ¿De acuerdo? Y luego, al final, le explicaremos un poco el caso último de la guerra y la diferencia. Bueno, entonces, este es el objetivo. ¿Cómo escoger estos polinomios, R1, Rm, de tal manera que los PN sean octogonales? Si consigo eso, automáticamente ya serán bien testales. Bueno, entonces, esa elección de la R1, R, a la Rn, pues, se basa en que estas R's tienen que verificar esta relación de recurrencia. Ya tres términos también. Donde, si nos fijamos, no le presto mucha atención, pero lo que sí me gustaría que se prestase atención es que es muy parecida a la relación de recurrencia que satisfacen los PN. Aquí aparecen una subida más uno, aquí BN, ICN, y bueno, aquí simplemente se le añaden dos Epsilon, asociados a dos operadores. Y, pero, básicamente, eso es lineal y es estar operado en diferencias como autofunción. Bueno, entonces, eso hace pensar que estas R sub J, estas R sub J, pues, sean de alguna manera algún tipo de los mismos polinomios. Ya que los polinomios verifican la relación de recurrencia, pues, aquí simplemente hay una pequeña modificación. Y, bueno, y de hecho eso pasa. De hecho pasa en esta tabla, vemos, para el caso de los clásicos, en los clásicos discretos, que la elección de esta R sub J, para cada familia, pues, es el mismo polinomio. El mismo polinomio, pero, con diferentes, a lo mejor, parámetros, pues, en un parámetro, en vez de A, pues, ponemos menos A, y no evaluados en X, sino que en menos X y menos U. Va a ser la misma esa propiedad. Lo de M, es igual. La elección de estos R sub J, que van a ser apropiados para la medida, son los mismos polinomios, dependiendo del operador, salvo lo que cambia son, digamos, los parámetros. En vez de A, pues, uno partido por A, o A en el segundo, o el C, pues, es el 2 no C. Y lo mismo con C, o sea, también. Combinaciones de este tipo. Entonces, estos van a ser los candidatos apropiados a R, para que los polinomios Q sub M sean controlados. Y, en general, para... Eso es un resultado más bien teórico que general. Si consideramos, digamos, cualquier conjunto de interpositivos G, y, bueno, denotamos esta G tilde con esta transformación, que era el tomador de la relación de recurrencia, y esta Q sub M definida como la teníamos antes, salvo con estos polinomios definidos de esta manera, pues, para que exista una medida obliga a tilde, para que exista una medida obliga a tilde, para la cual estos Q sub M sean ortogonales, se tienen que verificar estas tres relaciones. ¿Ok? Es decir, que el peso tilde, evaluado en los PN clásicos, tengan que tener esta estructura. ¿De acuerdo? Entonces, esta estructura, que, pues... Es bastante... Es decir, aparece la R, aparece este polinomio P de G tilde, la R va a dos menos uno... Es decir, es bastante explícita. Y está... Terminada en términos de la R. Y, bueno, aunque pueda parecer fea, la razón por la cual estos Q sub M van a ser ortogonales, con respecto a esto es simplemente desarrollando Q sub M en términos de P sub M, y evaluando la ortogonalidad, automáticamente salen estas relaciones. Estas relaciones de aquí. Esto es lo que hace que vaya a ser ortogonal esta familia. Bueno. Entonces, con esas tres condiciones, el tercer paso es identificar esa medida. Es decir, el resultado anterior es que existe una medida si se cumplen estas condiciones. O sea, vamos a proponer una medida de tal manera que en cada modelo de ejemplos se verifiquen estas expresiones, estas fórmulas. Y esa medida, pues, es la candidata, que es la transformación de Cristófelo, de una medida. Entonces, esta tercera parte, lo que se basa es en relacionar cuál es la relación entre este conjunto F de puntos discretos y el conjunto G anterior que me determina el tamaño del determinante por el cual están definidos los Q sub M. Entonces, esa relación, una relación simétrica entre ese conjunto F que genera la medida y el conjunto G, que genera los poliglomios, viene dado por estas transformaciones del conjunto F. Es decir, un F que va a ser un conjunto discreto de puntos. Entonces, van a ser una de estas dos. O ir F, que es básicamente coger el máximo de los puntos discretos, enumerarlos de uno hasta el máximo y quitarle ciertos puntos, que es el máximo menos los F. O este de aquí, que depende de un H. Entonces, las F corresponden a la transformación de Darbu, de la medida ortogonal, y esta transformación va a ser la G, que es la que va a generar los poliglomios que suelen en forma determinante. De hecho, esta transformación, cuanto más, digamos, en el F, cuanto más, digamos, agujeros haya, más elementos hay en el... más elementos hay en la transformación G. Por ejemplo, si consideramos el conjunto F, como lo consecutivo hasta K, ya la transformación es simplemente un elemento. Y, básicamente, este fue el caso estudiado por Durán en 2013. Pero bueno, si tenemos, por ejemplo, del 1 hasta el K, pues resulta que hay muchos más puntos entre ellos. Entonces, cuanto más, digamos, separadores hacen estos puntos, pues, más puntos habrá en el G que definan el poliglomio. Bueno, esto es un ejemplo de... concreto, ¿no? De cómo es esta... Si cogemos, por ejemplo, una medida que se soportaba en los naturales, si la F es, por ejemplo, este conjunto secreto, 1, 4 y 6, resulta que la transformación de Christopher hace que sea exactamente la misma en la medida, o sea, los números naturales, pero hay que quitarle estos puntos. El 1, el 4 y el 6 se van a quitar del punto... de la medida de los naturales. Esos son los puntos que se quitan en la medida, pero los puntos G, o el punto G que tenemos que seleccionar para construir los polinomios en determinantes, pues van a ser la transformación de esos polinomios del F. Es decir, coger hasta el 6 y quitarle estos puntos de aquí. Y me queda 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6 van a ser los índices de los polinomios R, para los cuales, metidos los indeterminantes, los polinomios QN van a ser los globales con los que estaban bien. Esta va a ser una relación simétrica bastante bonita entre la F y la G. Bueno, y entonces, por último, vamos a escribir ejemplos concretos que básicamente se basan en esta metodología. El primero que es más sencillo es de Xavier, que si yo tengo cualquier conjunto finito y genero el G, el G en este caso va a ser de la IDE. Y bueno, suponiendo lo que siempre supongo para que se identifique la condición del teorema, entonces esta construcción ahora va a ser esta de ahí. Los G de 1 hasta G, esto va a ser la elección de los R que hacen que vayan a ser ortogonales con respecto a esta medida. Bueno, y no solo eso, sino que también logramos identificar cuál va a ser el orden del operador en diferencia correspondiente. Y el orden viene determinado, digamos, por la suma de estos índices, de los índices del conjunto F, restándole esta presión donde cae el número de elementos de F y sumando de 1. Bueno, esta última parte de aquí no es algo trivial de demostrar. De hecho, se usa bastante combinatoria en las funciones de Schur, sobre todo para probar este resultado. Pero básicamente tiene que ver con estudiar los grados del polinomio este omega determinante y relacionarlo con el grado de los polinomios NH que salieron en diferencia. Bueno, para el caso del Nexner y Crapcho es parecido, pero ahora tenemos, en cada uno de los dos casos, dos operadores de operadores en diferencia. Entonces, en ese caso, el conjunto, digamos, tenemos el G, que van a ser dos ahora, que vamos a tomar H y otro K. El primero H va a ser determinado por la transformación JH y el segundo por la transformación. Entonces, ahora lo que hacemos es coger los N1 primeros, aquí, y los siguientes para construir el determinante y suponer que esto sea 508. Ahora es mucho más feo, es mucho más grande, es la presión del determinante porque hay que considerar los dos. Y, bueno, y entonces, en este caso, la medida correspondiente para la cual somos coronales van a ser multiplicación de dos índices, digamos, doble transformación de decriptor. Y también el grado lo determinamos, también se puede calcular. Bueno, el caso de Crapcho es muy parecido, salvo que ahora el F1 es Y y el otro el JH, pero básicamente es lo mismo, y el peso también lo tenemos explícito y el orden del operador de diferencias también es explícito. Bueno, y por último, estudiar el caso continuo. El caso continuo va a ser muy diferente porque en el caso continuo ya teníamos un candidato apropiado, el peso de Laguerre y una parte discreta, que va a ser esta de acá, que va a ser evaluar las n- subderivadas y evaluarlas en el punto cero, que va a ser la división del intervalo. Y esta n de aquí es cualquier matriz, n por n, cualquiera, con cualquier tipo de matriz. Bueno, este tipo de polilomios se llaman de Laguerre Sobordes, por lo mismo de Laguerre Sobordes. Bueno, pues en ese caso, como ya teníamos esta medida, pues todo fue, digamos, más sencillo. Pero lo que había que determinar en este caso es, lo más dificultoso era, dependiendo de la n, cuál es el orden del operador diferencial. Pero la construcción de estos polilomios Q sub n va a ser muy parecida al caso de los discretos, en este tipo de Casorata. Lo que pasa es que ahora la elección de estos rs, para los cuales estas Q sub n son ortogonales, son estas funciones de acá. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el símbolo de Bohammer. Bueno, como observación, estas rs no necesariamente tienen que ser polinomas, debido a este factor de aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, pero aún así el resultado es equivalente. Es decir, estas no son polinomios, son funciones. Bueno, no, sí son polinomios. Pero estos polinomios van a ser ortogonales con respecto a este peso. Lo que dificulta esta r, que no sean polinomios, es que el teorema de igual la búsqueda del operador diferencial, de alguna manera tenemos que imponer que esto sea un polinomio, para encontrar ese operador diferencial. Y bueno, y eso precisamente ahí, si nos fijamos en esta expresión, hay una posibilidad en la cual esto puede ser un polinomio, y es que el alfa este sea un entero positivo. Y bueno, ese es el caso que produce el operador diferencial, que es cuando el alfa sea un entero positivo. Bueno, a ver, y la construcción del operador diferencial es exactamente esta de aquí, con la raíz. Lo mismo, la misma estructura. Las r, las m, estas n están definidas ahora de esta manera. La p, que hace que sean ortogonales, pues, perdón, el autovalor va a ser esta de acá. Y ahora, entre operador, como siempre hay uno, pues siempre es el mismo y es el de aquí. Y estos son los polinomios, efectivamente. Y bueno, en lo que dije, la dificultad mayor es determinar el orden mínimo de estos operadores. Y bueno, para eso, pues, nos inventamos este índice, que lo llamamos alfa wave rank, que básicamente es una suma de índices n, otra suma de índices n, y del resto este índice. Entonces, estos índices n están relacionados con, digamos, cómo desingular es la matriz n. Si la n, digamos, la dividimos en columnas y vamos seleccionando las columnas que son linealmente independientes con respecto a las otras, de ahí provienen estos n subj. Y estas n provienen de, cogiendo las columnas que son linealmente independientes y fijándonos en las filas, pues lo mismo. Cuáles son las filas que son linealmente dependientes o independientes. Y esto determina específicamente el índice, el orden de estos operadores diferenciales. Bueno, en el caso particular hay dos ejemplos que ya he estudiado anteriormente. En el caso en el cual la matriz m, esta de aquí es la siguiente matriz, que es una matriz simétrica, que básicamente es a sub 1, a sub 2, a sub 2, a sub 3, a sub 3, a sub 3, a sub 3, 0, 0, 0. Es decir, familias que tenemos así yagonales de una constante fija. Entonces, en este caso, cuando el m es de esta manera, resulta que el peso son combinaciones derivadas del delta del dirá. Y bueno, para ese caso, pues directamente con este resultado tenemos cual tiene que ser el orden de los operadores diferenciales. Que, para este caso en concreto, pues ya lo trabajaron entre otros autores, Rumpanon, Heim y Holosoft. Y bueno, el otro caso también es este cual la matriz sea diagonal, con 0, sub 0, el último que debe ser el tipo de 0, que es el cual, aplicando toda esta metodología, pues este ejemplo también fue estudiado y nosotros pues somos capaces de leer explícitamente el 0. Y por último, aquí un ejemplo de otro que no es de los anteriores, no. Una matriz cualquiera, el alfa 3, el m3, y todo esto, los operadores diferenciales pueden construir explícitamente. Las R son explícitas, que son los polinomios, y este operador diferencial, pues es explícito, tiene orden 18, y el del p, que hace que quede el alto valor, pues va a ser exponiendo el de 9. Todo esto, todo es muy explícito. Bueno, entonces, pues eso, para terminar el resumir, básicamente lo que hemos hecho es, tenemos familias clásicas, de las que lo llamamos clásicas, y tenemos una metodología bastante curiosa, que es determinar, los polinomios se determinan en términos determinantes, y resulta que esos polinomios pueden determinar un operador diferencial explícito, dependiendo del tiempo de los polinomios, y no solo eso, sino que determinamos también su polinomio, su medida de ortogomalidad, que también es explícito. Por lo cual, tenemos bastante generalidad de familias de polinomios y espectrales. Estos son los dos de referencia de los artículos de los que hemos pasado. Y bueno, por último, un pequeño comentario sobre el caso, digamos, siguiente, que es estudiar, en vez de un operador de ortogomal lineal, pues uno que no sea lineal, que sea como cuadrático, como los HAN o los de ACOBI. Y bueno, en ese caso, pues los resultados son parecidos, pero son más laboriosos, porque exige que, por ejemplo, en el caso de ACOBI y de HAN, al tener un polinomio de grado 2, pues ahora tengo que trabajar con polinomios evaluados en variables cuadráticas. Y eso hace que se complique un poco más la situación. Pero bueno, básicamente lo tenemos ya escrito, como a punto de terminar, por lo menos el de HAN, de ACOBI, pues también, digamos que este año también lo pretendemos terminar. Bueno, y no solo esto también, sino esta teoría también está abriendo metodología en otros campos, como por ejemplo el de polinomios excepcionales. Que polinomios excepcionales, básicamente, son polinomios que no necesariamente tienen que ser todos de grado n, sino que puede que haya algunos polinomios que se quiten de ese sistema de polinomios. Entonces, eso de quitar polinomios, pues, tiene mucha relación con estas ideas, de tener un peso excitable nodoso. Entonces, esa teoría de polinomas excepcionales, que tiene que ver bastante con física teórica, en particular en estudios de operadores de Schrödinger del segundo orden, donde el potencial es una función racional, eso tiene relación con esta teoría. y está abriendo también muchas posibilidades. Y bueno, ya, termino, y agradezco todo. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.